Había una mujer bella que se llamaba Esperanza. Ella era una persona muy alegre que trabajaba en una florería. A ella le gustaba su trabajo porque era una persona muy creativa y por eso era buena en arreglar las flores. También le gustaba su trabajo porque le daba la oportunidad de hacerles felices a otras personas. La verdad era que todo no era bueno para Esperanza. En realidad, ella no estaba muy feliz porque tenía un novio que no era una buena persona. Su novio se llamaba Daniel. Al principio, a Esperanza le gustaba Daniel porque era alto y guapo y ella pensaba que era un hombre amable. Con el paso de tiempo, Esperanza se sentía más y más confundida porque estaba empezando a ver quién era su novio en realidad. Todos los días cuando terminaba su trabajo, Esperanza esperaba a Daniel. Todas las otras personas salían y Esperanza estaba allí sola. A veces, ella esperaba más que una hora. Cuando Daniel finalmente llegaba, nunca le decía lo cierto. Otras veces, él nunca venía. Un día, cuando Esperanza estaba trabajando, Daniel vino a la florería para visitar a ella. Cuando entró, estaba fumando un cigarrillo. Daniel ya sabía que estaba prohibido fumar en la florería. Era obvio que a Esperanza no le gustó, pero eso no le importó a Daniel. Finalmente, con una actitud muy enojada, Daniel tiró el cigarrillo en las flores y salió sin decirle nada a Esperanza. Esperanza nunca sabía cómo iba a actuar Daniel. Por ejemplo, un día ellos estaban en un café. Daniel se estaba sentando mientras Esperanza agarró los dos cafés. Esperanza se puso molesto cuando Daniel sacó el alcohol de su chaqueta y lo puso en su café. Ella miró en la otra dirección porque no quería mirar lo que estaba haciendo y Daniel miró a ella con disgusto. Más tarde, cuando estaban saliendo del café, un hombre accidentalmente chocó con Daniel y Daniel se puso furioso. Esperanza tenía un amigo que se llamaba Miguel. Miguel tenía un secreto. Aunque Esperanza pensaba que Miguel era solo su amigo, en realidad él estaba enamorado de ella. Pero él no le dijo eso. Casi todos los días, Miguel le decía a Esperanza, déjalo. Olvida a ese tonto. Ignóralo. No pierdes más el tiempo con él. Miguel tenía otras cosas que quería decirle a Esperanza. Sepárate de ese tipo tan raro. Yo te pido que te quedes conmigo. Pero Miguel no le dijo esas cosas. Solo los guardaba en su corazón. Una noche, Esperanza y Daniel estaban en un bar. Después de comprar las bebidas, Esperanza estaba buscando a Daniel, pero no lo vio. Ella no sabía que él estaba con otra mujer. Esperanza salió del bar para buscar a Daniel afuera. De repente, Esperanza descubrió que Daniel estaba besando a otra mujer. Ella no pudo creerlo. Esperanza se puso tan molesta que tiró las bebidas en el suelo y se rompió todo. Daniel salió para ver lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Esperanza ya no estaba allí. Esperanza ya no tenía espacio en su corazón para Daniel. Posiblemente ahora tiene espacio para Miguel. ¡Suscríbete al canal!